Música 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 Mualimo a gato te vi a puna vaquina y de tobo con un sobo Calen mera el día pa' que va a ver a bato Mualimo a gato te vi a puna vaquina y de tobo con un sobo Calen mera el día pa' que va a ver a bato Hay bolíbales y huichandan aquí a van a va a cura girar Curumisi vale gocola chico no Bolíbales y huichandan aquí a van a va a cura girar Curumisi vale gocola y condo Hay bolíbales y huichandan aquí a van a va a cura girar Nangina Teresi a van a gatemá Bolíbales y huichandan aquí a van a ga girar Nangina Teresi a van a gatemá Magatema magatema sana Bacco reti condo Mua manda vanyolikibakui Vanyolikibakini kumbisi Mua manda moka mucukai Mualimu Mikael, nanyomota kabualekubachanda Segururuliga lengelo monga inye Mualimu Mikael, nanyomota kabualekubachanda Segururuliga lengelo monga inye Agasome Pulemani, ito naga el tabuya matemua Kagende secundari nya monyoga ki Agasome Pulemani, ito naga el tabuya matemua Kagende secundari nya monyoga ki Seguruliga lengelo, akogende rera buyama somo Mualimu Mikael, nanyomota kabualekubachanda Seguruliga lengelo, akogende rera buyama somo Mualimu Mikael, nanyomota kabualekubachanda Agamuira jamigin, es secundari buyama kura Kagende universitaria nairo vie Kambuira jamigin, es secundari buyer Agakura Kagende universitaria nairo vie Agakura buyaka rinko Mikael, nanyomualimu Sampiri abana vange gusi, yaito Agakura buyaka rinko mikael, nanyomualimu Sampiri abana vange gusi, yaito Kambuira jamigin, es secundari buyama somo Sampiri abana vange gusi, yaito Kambuira jamigin, es secundari buyama somo Mualimu, nanyomualimu Sampiri abana vange gusi, yaito Kambuira jamigin, es secundari buyama somo Kambuira jamigin, es secundari buyama somo Mualimu, nanyomualimu Kambuira jamigin, es secundari buwa Gasi abana vange gusi, en kuwa Mualimu, nanyomualimu Sampiri abana vange gusi, yaito Sampiri abana vange gusi, yaito Mualimu, buyama sumo No, 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 no No, 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 no. con todos los rurales, oveiro, con todos los humanos Nero, los móviles somos nene, oco coña, van todos los baños Un abono con Sandi, vito, maiko, pues, tu cojo, tus oros Mujerimo, yo, yo Ato, te metí a ver esto, y pa, que tu gato, mi 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 gato Acta lo secan a somos colores, a estos hombres, balebas, mi gato, 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 mi grato, mi gato, dorgan, KP y 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